Bien, vamos a presentarles lo último de la información con la renuncia de Guillermo Bermejo a la bancada de Perú Libre. Esta es una carta muy corta que envía a su bancada con fecha de hoy, según lo que ha llegado a nuestra redacción y con esta firma digital de Bermejo Rojas, indicando que con su mayor consideración es un gusto hacer llegar su más cordial saludo y a su vez comunicar su renuncia irrevocable a la bancada de Perú Libre. Lo había anunciado por medio de un tuit más temprano, indicando que no encontraba razones para quedarse dentro de esta bancada. Lo cierto es que rápidamente ha emitido este comunicado, según lo que podemos ver, y luego ha hecho de conocimiento público que no va a continuar frente a la bancada o siendo parte de la bancada oficialista, bancada de gobierno, con la que, bueno, está bastante afectado luego de que la moción de censura haya recibido también el apoyo de parte de su grupo político, de su ahora ex grupo político. Él había escrito en un tuit más temprano lo siguiente. El Congreso blindó a la presidenta del Congreso con apoyo de un sector de la bancada de Perú Libre, incluso con el abrazo final del ex premier con la señora Alba. Una vergüenza absoluta, escribe. Y termina diciendo, quiero buscar motivos para quedarme en la bancada y honestamente no los encuentro, no encuentro los motivos y por ello ahora presenta su carta de renuncia. Carta de renuncia, entonces, la que tienen ustedes en la bancada. Carta de renuncia que tienen ustedes en sus pantallas luego de haber decidido esto, Guillermo Bermejo Rojas. En el caso de lo ocurrido más temprano, se votó en el Pleno para justamente que no proceda en el Congreso de la República la censura contra María del Carmen Alba. Y luego de eso se vio a Guido Bellido, a quien hace referencia en ese tuit, Guillermo Bermejo, justamente dándole un saludo, un abrazo, a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Con esto es que ha decidido renunciar, y seguramente con más motivos, Guillermo Bermejo, a quien vamos a intentar buscar para comunicarnos telefónicamente y luego tener más reacciones. Vamos a ver exactamente ese momento en el Pleno del Congreso esta mañana que ha causado la renuncia de Guillermo Bermejo a la bancada de Perú Libre. ...a favor, 20 congresistas, 83 en contra y 16 abstenciones. No ha sido admitida a debate la moción de orden del día 14.11. En consecuencia, pasa al archivo. Siguiente tema. Moción 1442. De los congresistas, Anderson Ramírez, Tudela Gutiérrez, Cabero Alba, Guerra García Campos y Arroyo Lugrera siguen firmas, mediante la cual... ...asimismo, condenar a la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario español Unidos Podemos, la cual constituye una intromisión inaceptable en asuntos internos del Perú. Finalmente, exhortar a la representación española a votar en contra de la proposición antes mencionada. ...abstenciones, también solamente 20 votos a favor de esta moción de vacancia contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y muchas abstenciones también de la bancada de Perú Libre, entre ellas la de Guido Bellido, expremier mencionado en el tuit de Guillermo Bermejo, quien ahora renuncia a Perú Libre. Pausa. Regresamos. ¡Gracias!